¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Romeo Herrera a través de 103.3, el punto de encuentro con lo mejor de su música. ¿Se oye bien? Porque aquí no estoy escuchando nada en la cabina, ¿sí? A ver que nos diga el señor Moreno que está en la cabina. ¿Se oye bien? Yo creo que sí. Bueno, pues estamos saludándoles después de unas vacaciones rápidas. Así nos fuimos una semana a descansar. Me comentó Marta Escobar que estuvieron todos los programas al aire. Es únicamente el jueves, punto de energía, no lo tuvimos al aire porque pues fue un día de descanso. Preferimos hacerlo en vivo y los días que en realidad no podamos y también fue un día de guardar, pues preferimos estar en silencio, ¿verdad? Y ahora sí, nos vamos de inmediato a lo que es la participación del día de hoy. Cuatro tendremos y vamos a iniciar con el señor Alejandro Padillo, Padillo, Padilla. No, Alejandro Padillo Ramírez de 19 años. No sé si está mal escrito por Adriana o es Padilla. Bueno, no importa. Alejandro Padillo Ramírez, 19 años. Él tiene, dice que tiene experiencia, cierta experiencia porque ha trabajado en algunas ocasiones en el sonido. Vamos a suplicarle a él que independientemente de que va a escuchar su participación aquí en el programa en estos momentos, se comunique con nosotros, por favor, y nos dé su número de clave. Con esto podremos comentar con él su participación. Vamos adelante. Esta es su participación, Alejandro Padilla Ramírez. Esta es su participación, Alejandro Padillo. Esta es su participación, Alejandro Padilla Ramírez.